A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al día. Estamos una vez más en una emisión de nuestro programa para ayudarles a ustedes a conocer todos los temas de la odontología. Yo soy su odontóloga Lisset Naves y hoy día tenemos como invitada, pues una súper invitada, la vicepresidenta de la Asociación de Odontopediatría de Pichincha, la doctora odontopediatra Leslie Rivadeneira. Mucho gusto, agradezco la invitación, encantada de estar en tu programa y pues con un tema muy interesante. Sí, ¿y cuál es el tema que vamos a tratar? Pues caries. Caries es un tema que lo hemos tratado pues cantidad de veces porque es el tema más relevante dentro de la odontología. Pero hoy día al tener esta invitada que es odontopediatra, pues vamos a poder ver el análisis, vamos a poder ver la perspectiva desde cómo son las caries de niños en específico. Aclara un poco cómo puede ser esto, porque siempre con niños todo puede resultar un poco más complicado o más complejo. Entonces vamos a dar estas pautas de hablar de caries, pero en específico relacionándolos hacia niños, que viene a ser tu área de expertise, ¿no? Sí, bueno, realmente es interesante tratar este tema. Yo sé que siempre tratamos de organizar y mejorar la salud oral de los niños, pero todavía hay sesgos que podemos seguir haciendo o previniendo para evitar a temprana edad que los niños tengan este tipo de enfermedad que sí les causa daño y baja en su salud emocional, psicológica y pues es difícil, ¿no? Y hay que tratar de erradicar. Bueno, como tú sabes, la caries es una enfermedad, es el resultado de una enfermedad, de una patógenos que están estables en el biofil, pero que se transforman en ya, digamos, malos para la salud de un niño cuando estos ya se transforman a través del resultado, del mantenimiento de sus carbohidratos, de la dieta específicamente, entonces estos se vuelven ya patógenos acidúricos, acidogénicos y cariogénicos que por ahí empieza todo el problema. Sí, tenemos varias apositivas. Tú preparaste una presentación que quisiera ir también a irla pasando para que vean un poco de las imágenes de cómo se va a dar esto de la caries y cuáles son las pautas, ¿no? Estaba yo revisando la presentación y tú mencionas un poco de las etapas de la caries, ¿no? Sí. Entonces quisiera hablar de eso con los televidentes para dar a conocer cómo es este avance, cómo es el proceso de la caries, ¿no? Bueno, permítame comentarte que la caries realmente es el resultado de varios factores, no es únicamente un solo factor, esta enfermedad es multifactorial, entonces definitivamente debe haber varios factores para que se produzca, como es la dieta, una dieta alta, rica en carbohidratos, y sobre todo con dulces específicamente y adicionalmente la mala higiene, por supuesto, mala higiene, no hay el cuidado específico desde la temprana edad y también pues el tema de no visitar frecuentemente al odontólogo. Entonces estos factores cuando no están bien llevados, digamos así, de la mano, pues se produce y es el resultado de esta enfermedad. La primera etapa específicamente no quiero echar la culpa solo a las mamitas porque la mamá pues obviamente por su amor, su cariño va a estar cerca del bebé y obviamente va a dar besos, estos besos pueden ser en la mano, en la cabecita, pero generalmente tú sabes que a veces son en la boca y entonces empieza un problema, ese es un factor de transmisión vertical que va directo desde la madre hacia el hijo, pero no con esto, bueno, tenemos bastante evidencia científica que no necesariamente tiene que ser la mamá la que produzca esta vía de transmisión, puede ser que hay patógenos no daninos, digamos así, y también pues la transmisión puede deberse a objetos como puede ser la cuchara, mamá sopla, la comida y entonces en esto se puede transmitir, o puede ser que el niño usa este biberón o este entretenedor y de hecho por eso a veces puede ser un medio de transmisión, otro medio de transmisión, los niños muy frecuentemente se meten cosas a la boca, pueden ser juguetes o lo que tienen a la mano, entonces definitivamente esto puede producir un medio de transmisión, esta sería como una primera etapa en donde el niño puede, se puede contagiar o transmitir de esta enfermedad, sobre todo por un patógeno que tú y yo sabemos que es el streptococomutans, que es el que va a hacer una transmisión vertical directo de madre a hijo, puede ser. Y hay una segunda etapa, la segunda etapa pues ya es específicamente el tema de alimentación, cuando van a mi consulta, en realidad a mí me gusta conversar mucho, la primera cita, la primera cita yo me puedo demorar una hora, porque específicamente me gusta hablar sobre el tema de dieta, no es que lo estamos haciendo mal, simplemente que tú sabes, hay mamás primerizas que no conocen cómo se debe ir organizando la dieta de los hijos, qué se puede comer a temprana edad, qué no, qué puede ser el resultado de esta mala dieta, de esta mala organización para que se dé la caries a temprana edad, tú sabes que la caries pues se debe a que mamá utiliza mucho el biberón en la noche, y este biberón nocturno que generalmente las mamitas que son muy cariñosas, pues es la colada con azúcar, con panela, bueno le echan de todo ahí, y como es grumosa, espesa, pegajosa, esto es lo que se queda pegado a los dientes, y claro, el niño duerme 8 horas, qué sé yo, desde las 10, 8 de la noche hasta el día siguiente, y si esto lo hacemos de forma frecuente y todos los días, pues esto es lo que va a producir la caries de inicio temprano, que se llama ahora, y antes era conocida como la caries por el biberón, entonces esta dieta, nos toca reemplazar esta dieta, porque cuando no hay presencia de dientes, pues incluso la lactancia materna y todo, es de forma indiscriminada, tú puedes darle el momento que quiera el niño, o cada 2 horas, cada 3 horas, las veces que sean necesarias para la alimentación, pero cuando ya existe la presencia de los dientes, pues nos toca ya organizarnos, no solo la comida, sino la higienización, entonces esta dieta es supremamente interesante, saberle guiar a mamá, cuando sí, cuando no, e incluso poder reemplazar, reemplazar, no sé, para las mamás es muy frustrante decirle, bueno, tiene que quitarle el biberón ya, entonces la mamá se pone como a la defensiva, y por qué, si está chiquito, me da pena, va a llorar, se va a demorar en pasarse del biberón al vaso, con pico, con sorbete, entonces es un proceso que uno tiene que ir acompañando a los padres, para que no le vean desde este lado malo, sino más bien que el niño vaya desarrollando ya muchas cosas, por ejemplo, el que use los dientes, o sea, si él sigue tomando todo licuado, todo en forma líquida, los dientes no van a cumplir la función necesaria, entonces por eso es interesante de irle acompañando a los papás en este proceso de cuando ya reemplazar el biberón, por un plato, una cuchara, un vaso, y que el niño ya vaya ejerciendo presión, no solo de los dientes, sino moviendo sus músculos, de hecho yo siempre converso con las mamás, y las mamás me dicen, ¿por qué los dientes de leche estaban perfectos, todos rectos, y ahora que vienen los nuevos están girados, y están en una súper mal posición? Entonces, una de las cosas es eso, de que no funcionaron, no hicieron el... para lo que estaban hechos, el objetivo, la función, no lo cumplieron, entonces definitivamente hay una atrofia tanto de músculos, se demoran en caer los dientes, me ha tocado muchas veces retirar los dientes de leche, porque los dientes nuevos están por detrás, entonces, ¿qué pasó? Estos dientes no cumplieron la función específica, entonces, como no hicieron esta función, pues permanecen en la boca, pero ya los dientes nuevos están viniendo, entonces, es un caso bastante interesante. Lo que me parece que es perentorio anunciarlo, es que la función da la forma, entonces esto viene a ser referente a lo que estás conversando ahorita, de que no se le da el uso suficiente. La función de la forma, y con todo este proceso de masticar, pues se va a ir desarrollando los huesitos del niño. Estamos diciendo que, por esta forma estamos entrenando, estamos ejerciendo la musculatura facial, para que los huesos se vayan desarrollando. Me sucede mucho que llegan pacientes de 6, de 8 años, y están en la etapa de recambio dentario, y obviamente ya no hay ni una gota de espacio, ya los dientes ya se ven chuecos, y es por esta falta de espacio que se cree, porque no hubo la suficiente estimulación del crecimiento óseo. Ahí, ¿qué sucede? Pues ya necesitamos también de la ortopedia, para poder ganar un poquito de espacio, poder hacer que estos huesitos crezcan. Entonces, lo que tenemos a aclarar un poco a todos los padres, y tutores legales de los niños, es cómo ejercer esta estimulación para que se siga creando. Pues la duda que todos los padres tenemos, y esto me incluyo, es de, por ejemplo, mi hijo está de año 8 meses, ya tiene los dos incisivos superiores, y le están saliendo los segundos incisivos inferiores. Tiene 6 dientes el poco. Entonces, obviamente, masticar es sumamente complejo. Por ejemplo, a mi hijo le encantan los chochos, a mi hijo le encantan los arándanos, pero tal y como se los come, salen en el pañal. O sea, de verdad, sí veo que se los está tragando enteritos. Entonces, por más de que digo, los chochos es un súper buen alimento, porque tiene full proteína vegetal, como están expulsándose, veo que él no los está asimilando. Entonces, quiero que el coma tenga esta alimentación, pero veo que él no logra masticar. Entonces, no sé qué pauta nos puede dar en cuanto al tipo de alimento, y más que nada enfocándonos en eso, en cuanto a cuántos dientes tienen, porque lo que sucede ahora, y es una nueva tendencia, es que cada vez salen más tarde los dientes, ¿no? Entonces, yo recuerdo en la estimulación temprana, ya la mitad de los niños, desde los 8 meses ya por poco, y saliéndoles del octavo diente. Y a mi hijo recién, el primer diente le estuvo saliendo al año dos meses. Claro. Entonces, sí ha habido como que una parte de retraso por esa parte de la alimentación y todo, ¿no? Pero es un retraso dental, que no queremos enfocarlo, no queremos que los padres se asustan de que por esto haya algún tipo de retraso mental, o un tipo de retraso en el desarrollo, ¿no? No, y sabes que ahí hay un mito, un mito que manejamos en nuestro medio, que si salen los dientes muy pronto, son malos, y si salen muy tarde, también son malos. Entonces, no es así. Esto es un mito que debemos desechar. Realmente, esto ya depende cómo se formó, cómo fue tu embarazo, cómo te alimentaste, qué vitaminas usaste durante el embarazo. Entonces, esto va, tú sabes muy bien que cuando estamos embarazadas, en el tercer trimestre de nuestro embarazo, ya los dientes se están formando, se están organizando, y no solo los dientes de leche, sino también los dientes definitivos. Entonces, cuando tú estás embarazada, es supremamente importante la alimentación, cómo tú te estás alimentando, de qué te estás alimentando, estás siguiendo las vitaminas que tu doctor, tu especialista te recomendó. Entonces, debemos ir más allá, porque así como se están formando los dientes, también son los huesos de nuestros bebés, son la cantidad de calcio que va a distribuirse en todo el organismo de ellos. Entonces, es supremamente interesante cómo tú te alimentas. Y depende de todo esto y de tu herencia, porque todos somos a base de nuestra herencia, de nuestra genética, entonces el diente saldrá muy rápido o saldrá después de un buen tiempo. Ahora, esto no hay que asustarse, porque las mamás, si sale antes los dientes, únicamente la mamá lo que tiene que hacer es empezar a limpiar los dientes de su bebé tempranamente, porque van a estar mucho más expuestos a la comida, a los carbohidratos, a los azúcares, entonces nos toca prevenir de cierta manera con anticipación. ¿Y qué pasa con los chicos que les salen más tarde? Pues nada, absolutamente nada, simplemente que les dio un poquito más de tiempo a la mamá de estar más prevenida, más pendiente de que salgan esos dientes y empiecen nuevamente, o empiecen, perdón, con la rutina de higienización, limpieza, uso de hilo y algunas cosas así. Entonces, yo lo que les recomiendo mucho a las mamás es que aprovechen el momento del baño, ¿sí? El baño, el niño está en su mejor momento, plácidamente. Entonces, está feliz, es el momento donde tú puedes limpiar, higienizar dientes, lengua, encías, paladar y de una manera correcta y que él disfrute de ese momento, porque la idea es que él disfrute, porque si no, a todos nos han criado con ese prejuicio de que te fuiste a lavar los dientes y es como un método de castigo, entonces tú sientes como un castigo, mi mamá me mandó a lavarme los dientes, pero no es así, o sea, es como un tema de un hábito, así como nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos, entonces de la misma manera el tema de higienización tiene que ser así, o el chico tiene que ver desde ese lado, más no como un castigo. Y la alimentación, pues, como te decía al principio, nos toca hablar mucho sobre el tema de dieta, o sea, no es que nosotros somos expertos nutricionistas, pero sí podemos recomendar, de acuerdo a la pirámide de alimentos, a la edad y a las piezas que tiene tu bebé, por ejemplo, tu bebé no está triturando porque no tiene muelas todavía, solo está jalando, desgarrando porque tiene dientes, nada más, entonces, ¿qué te recomendaría? a él le gustaría un pedacito de zanahoria, manzana, para que él lo pueda morder, desgarrar, y muy probablemente succionar los sabores que tienen los vegetales, incluso estos vegetales, a veces, muchas de las veces, nos sirve cuando los niños están en ese proceso molestoso de la erupción de las piezas, ¿qué les pasa a los niños? están babositos, están incómodos, les produce fiebre, molestias, entonces, definitivamente, tú necesitas algo en la boca para que ellos disipen este dolor o alivien o calmen este dolor, entonces, las verduras son nuestros mejores aliados en este proceso y en todos, si tú le enseñas a comer a un niño en porciones adecuadas, como te digo, con la pirámide de alimentos, conforme a lo que tenga en la boca, pues vas a ver que este niño va a ser muy fácil el pasarle del biberón al plato, a la cuchara y a los alimentos saludables, porque ¿quién le enseña qué es muy dulce y qué es muy salado? mamá, a nosotros nos toca este proceso tan difícil, o muy salado, muy dulce, o simplemente no le pones azúcar y un niño se acostumbra a comer cosas así, entonces, es más sencillo que tú le des esta dieta a tu hijo desde la temprana edad para que sea un adulto saludable y que tenga estos ¿qué te digo? estos hábitos saludables para que no tenga caries a temprana edad. La palabra hábitos, sobre esto quiero seguir hablando de la conversación, porque dices el nivel de azúcar y esto va a ser algo que tenemos que manejar los niños, tanto el nivel de azúcar como el nivel de sal. El niño, el bebé, sale al mundo y la verdad no tiene ningún tipo de percepción gustativa acerca de cuánta sal es correcta, no tiene ni idea, cuánta azúcar es correcta. Cuando ya somos adultos mayores me pasa mucho con mi esposo, mi esposo se queja todo el tiempo de que yo cocino sin sal y coño que yo le echo sal. Pero obviamente mi esposo es mucho más salado, ¿no? Entonces, ¿de por qué se comienzan a crear estas diferencias entre persona y persona? Pues se pueden crear incluso entre hermanos porque sí hay un componente del gusto de cada persona, pero también hay de cómo se los cría. Entonces, cuando están chiquitos así, verdaderamente en la alimentación no se debe de incluir ni la sal ni el azúcar. La sal, por ejemplo, ahorita ya, que te digo, mi hijo está como que ya de año ocho meses, más o menos desde el año seis meses, veo que ya le comienzan a aburrir un poco las sopas y comencé a echarle un poquito de sal, intentando crearle un poquito más de gusto. Pero verdaderamente hasta los dos años todavía podríamos seguir haciendo sin sal y sin azúcar los alimentos, en especial cuando hablamos de la primera etapa de la caries que viene a ser por estos momentos prolongados de azúcar y hablamos con todos estos responsables legales de los niños que ponen las coladas, que ponen la leche con azúcar, eso tenemos que controlar, eso tenemos que dar el consejo porque no se necesita todavía el azúcar. El niño todavía no lo percibe y sí, claro, si le pones azúcar le va a gustar muchísimo más. Por supuesto. Pero no se necesita, entonces si bien puede ser tal vez una muletilla que podemos utilizar para ingresar algún alimento que queramos incluir en la dieta, pues no lo requerimos y porque digo que sí puede ser una ayuda por ejemplo para el aseo dental hay estas pastas de dientes con xilitol, xilitol y calcio para los bebés, entonces estas pastas de dientes ayudan mucho a que les guste el cepillado dental porque la pasta es riquísima, la pasta es dulce, como es de xilitol verdaderamente no va a producir caries pero como es dulce sí estimula que se pueda desarrollar a que le comience a coger el gusto el cepillado dental, entonces esto sí tenemos que enfatizar de no poner ni azúcar ni salen los alimentos salen más que nada por lo que puede conllevar a largo plazo de que son las personas que luego se vuelven hipertensas que tienen todos estos problemas con la presión pero el azúcar sí referente a nuestro campo de acción que vienen a ser las caries bueno, realmente yo he visto mucho que no sé si es un falso prejuicio o condición o o moda no tengo idea las mamás pensamos que el niño después de la lactancia materna tiene que pasar al uso del biberón y tiene que pasar al biberón con las coladas azucaradas como te decía hace un momento que sean espesas grumosas pegajosas entonces esto tenemos que cambiar o sea realmente hay niños que necesitan el biberón por suplementos de dieta porque están bajos de peso o porque necesitan subir un poco la talla yo no sé o sea realmente ahí es se puede decir es razonable este paso de la lactancia materna al biberón ahora la organización mundial de la salud te recomienda que la lactancia materna el niño tiene que estar hasta los dos años y te recuerdo también que a los dos años ya el niño está con todas sus piezas dentales de leche arriba y abajo entonces primero bueno es una sana recomendación por este tema de vínculo afectivo emocional madre-hijo este por su desarrollo emocional está perfecto pero también hay que pensar que si va a cumplir esta etapa hasta los dos años del uso de la leche materna pues tiene que ir de la mano con el uso de la higienización que tú acabas de decir con las pastas de cepillo dental el uso del hilo todo esto va de la mano organizadamente pero si le hacemos de corrido imagínate lo que sería que este niño no utilice pasta dental esté con esta dieta de la leche con estos carbohidratos y adicionalmente la leche materna entonces es como una sobrecarga de cosas para que sus dientes prontamente tengan caries entonces hay que ir organizando ahora hay una buena expositora un buen precedente es la doctora Jenny Abanton tú le debes conocer ella tiene bastante evidencia científica donde nos está diciendo que al niño hay que empezar a darle una dieta saludable y porcionada o sea en porciones o sea tú tienes que ver la edad de tu hijo para empezar a nutrirlo con verduras con proteína incluso hasta con carbohidratos pero en forma racionalizada de acuerdo a la edad que tiene incluso me llamaba mucho la atención porque no sé si tú has escuchado de que los niños son mal comer mi hijo no come o sea mi hijo si come pero mi otro hijo no come entonces esto me pareció tan interesante porque la doctora nos decía que los chicos que toman leche materna hacen esta función de todos los músculos y huesos de la cara entonces como están manejándose casi todos los músculos los niños se desarrollan de una manera normal los huesos de la cara la lengua los músculos entonces es más fácil para estos niños que toman la leche materna hasta la edad correspondiente pasar al uso de la cuchara y el plato y comer bien en cambio los niños que no utilizan mucho la leche materna por A o B C razones y pasan directamente al biberón ellos utilizan dos o tres musculaturas y nada más y a ellos se les vuelve complicado el alimentarse ¿por qué? porque no están acostumbrados a hacer función de toda esa musculatura entonces se les complica el paso del biberón a la comida real y el comer el comer entonces sí es sí es difícil entonces esto es muy interesante contarles esto a las mamás contarles de que tienen que cumplir la función de lo que es la leche materna al tiempo necesario esto ayuda para el crecimiento y desarrollo de los huesos e incluso para que este niño pueda alimentarse normalmente cuando entre ya a la dieta familiar entonces él pueda comer y más difícil le va a costar más al niño que utilizó más biberón que leche materna a meterse o integrarse a la dieta familiar ve que interesante también me parece solamente interesante la estimulación muscular que estamos hablando de que obviamente con la lactancia materna se estimularon más músculos que con el biberón y de ahí quiero mencionar de esta estimulación muscular el efecto que va a tener en la fonación cuando un niño ya comienza a soplar ya comienza a ejercer otros movimientos con la musculatura facial pues va a poder tener un habla más temprana va a poder desarrollar estas habilidades de fonética con anticipación porque es toda esta musculatura facial lo que va a permitir que hable ¿no? Sí, o sea esto es un conjunto de todo esto es un todo o sea, el niño primero que va a poder hablar comer, sonreír pronunciar bien las palabras porque también acuérdate que nosotros te comento las odontopediatras manejamos multidisciplinariamente a un niño o sea, no nos quedamos solo en el tema de que están lindos los dientes están sanitos no, nosotros al revisar a un niño pues ya nos damos cuenta de muchos problemas que puede haber alrededor de él como cuáles por ejemplo la respiración bucal o sea, respira a través de la boca y no por la nariz entonces inmediatamente nosotros estamos en la obligación de remitirle por ejemplo a un otorrino laringólogo ¿qué estamos viendo? que está poniendo la lengua en una posición no adecuada entonces inmediatamente tenemos que remitirle a un terapista de lenguaje por ejemplo entonces nosotros interceptamos muchos problemas a tiempo revisamos interceptamos problemas y empezamos a hacer de esta manera una atención multidisciplinaria un fonaudiólogo ¿si? el niño no está escuchando bien necesitamos al fonaudiólogo no está pronunciando bien el terapista de lenguaje no está respirando bien este babea moja la almohada está respirando como te decía por la boca entonces o es alérgico este paciente entonces el paciente alérgico va a necesitar de medicina y la medicina es dulce va a tener que utilizar que se yo un tratamiento de seis meses donde está tomando todos los días la medicina y si no va de la mano de una buena higienización muy probablemente esto también puede ser un punto desencadenante de que este niño tenga caries entonces es interesante el manejar multidisciplinariamente a un paciente y saberlo ver desde el punto de vista de un ser humano completo no solo la boca y eso es lo interesante que es lo que estamos haciendo las odontopediatras si también ahorita que me dices las medicinas dulces me parece que es algo que sucede con las vitaminas yo veo que a mi hijo le das el multivitamínico y le fascina y es porque es dulce entonces estas pautas si tenemos que dejar a todos los televidentes de analizar al niño por completo no solo la bojita pero les damos todos los tips para poder seguir analizando la boquita que viene a ser nuestro enfoque principal también les vamos a dejar los números de contacto para que nos ayuden con cualquier otra duda que tengan cualquier inquietud al 0998961458 no ven también a escribirnos a nuestra página de facebook arroba entaladanta yo soy su entera Galicet Naves y a cuidar las boquitas de nuestros niños las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó sonrisas al día consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves sonrisas al día de las mismas